Recuerda cuando te marchaste y al despedirte Sin importarte que lloraba, te sonreíste Pero de amor nadie se muere Tú me decías y ahora tú me dices que te mueres Que me extrañas, que en verdad me quieres Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Es que el amor se acaba Tú me lo decías y no importaste nada Todo mi dolor, pero como en la vida Hasta la suerte cambia Lo que tú me decías te lo digo yo Mi llamarada fuiste tú solo en mi vida Mi llamarada que de pronto sea fatal Yo supe por ti que existe, que existe el amor Me enseñaste que cuando el amor es puro Y te ciego para toda la maldad Amarada, tú a mí me diste felicidad Fui muy feliz a tu lado y no voy a dejarlo Fui muy feliz a tu lado y no puedo culparlo Pues contigo aprendí que existe el amor Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Yo me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Qué fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas, voy, nomás te quiero Como una desconocida Más te quería Más te quería Más te quería Más te quería Que me querías, perdóname No lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir No pude malicear, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lógico Palabra ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Oh qué fatal desilusión, qué lamentable equivocación Tú para mí ya no eres igual, tampoco es igual Mi amor para ti eres el sol que se apagó Eres la lluvia que nunca cayó Eres tal vez un sueño de amor, un sueño de amor Ella terminó Me enamoré porque eres muy dulce, muy dulce y muy buena Es fácil quererte porque eres así Pero después me ha dado dolor y pena, pena, pena No quiero ni verte, no quiero sufrir Había una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su honor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a ser solo sin un amor Y ella sola con la que dos Arrepentida y llorando por su error Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Y si no serán Y si no serán Estoy sufriendo mi corazón Estoy sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú De la penumbra de mi habitación De la penumbra de mi habitación Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía no me explicó Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres viviente Mi verdadero amor Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir No te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vaya nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Vino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Florecer Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico, acaudadado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Hola cómo estás Qué alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola cómo estás Ya sé que te casaste Que también me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solo sea escondida Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Me encuentro solo en mi casa Lleno de triste nostalgia Y de ella tengo recuerdo De sus caricias tan suaves De aquella carita linda De su sonrisa tan tierna Pero Dios se la ha llevado Para tenerla a su lado Señor locutor No me ponga esa canción Era la que le gustaba La que le cantaba yo Señor locutor Escuchar esa canción Me hace derramar el llanto Me duele hasta el corazón Me encuentro solo en mi casa Lleno de triste nostalgia Y de ella tengo recuerdo De sus caricias tan suaves De aquella carita linda De su sonrisa tan tierna Pero Dios se la ha llevado Para tenerla a su lado Señor locutor No me ponga esa canción Que era la que le gustaba La que le cantaba yo Señor locutor Escuchar esa canción Me hace derramar el llanto Me duele hasta el corazón Señor locutor Señor locutor No me ponga esa canción Era la que le gustaba Era la que le gustaba La que le cantaba yo Señor locutor Señor locutor Escuchar esa canción Me hace derramar el llanto Me duele hasta el corazón DJs pro Monterrey La que le gustaba Lsi Y Ya Jesús J Y Y Y Gracias.